Yo vengo con mi estilo tan frío y me mantengo tan lindo Que los bandidos no se atreven conmigo De Humboldt Park en Chicago hasta el este de Los Ángeles Echando este clave que no lo ven y Los Ángeles Imagínate que la cosa se pasa caliente en la calle ambiente Cuidado, hablando bien, dateme con la cara y te dejo sin miente Así es la cosa, dando palo como esa mi sosa Atrás de tu carro con tu esposa, la pongo bellaca, la dejo loca Tito, nieve, lo que son las cosas, dinero y fiesta y mucha boca Un trago con una línea de coca, arroz blanco, pasteles de yuca Todos los buenos sabores, estilo borí y un buen vino Adobo, achote y tolo fino, ahora sabe como yo lo vivo, oye ¡Oh, yeah! 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 Dexante, d-dyslexia, got me a laiße, Rapazo, Texas ¿Shoulda brought that in on fire? But then I left it I knew I coulda tore up this first, just like wrecked it I just got a couple llamadas from all my exes Restless, Maruca reads all of my taxes And now I'm on this viaje, so fuck it, I'm done, es Estamos juntos, listos, armados y preparados En cualquier estado, siempre me mantengo bien encarmado Latinos representamos con calidad, hermanos Yo lo digo con orgullo, humado centavo con un trago Disrespecting, I hit you with hollows Feel the effects when you wake up tomorrow Haters be dropping, we're piercing like hollows Will the stage follow up, vamos un follow I'm dropping, we're seeking it, we're firme as latinas We be banging en las calles o de las esquinas El primo está maldito, escupiéndole veneno Cultura y sabor, lo mejor del hispano centroamericano La moto me tiene calmado, siempre me tengo armado Drinking bocate de barro, lo culo balando Los homens bifando, es la vida del bajo El segundo está maldito, escupiéndole veneno y ponlo ahí theypto y Hindu per la que caja Lo comforting es que aún se funciona La moto you ande solares Lo �ë loange no es química el cuerpo I la deepest está maldito de barro, loagran DSP